Hola chicos y chicas, que tal estáis? Soy Elligator y estamos en un nuevo video mas por el canal Bueno, hoy va a ser un video corto, no va a ser un video muy largo Y les voy a explicar porque todo esto del cambio de nombre Este video es mas que nada para eso, para los que estuvieron con The Fox Y bueno, les voy a explicar brevemente porque The Fox es un nombre muy usado en comunidades de youtubers Si ustedes buscan The Fox, les van a aparecer miles de cosas Si buscan The Fox Gamer, también les van a aparecer muchas cosas Y entonces, busque una nueva alternativa de nombre para hacer un poco mas unico mi canal Para no ser tan normal, no tener un nombre tan normal y tener un nombre que nadie tuviera Y pues, se me ocurrieron varios nombres, pero este fue el que mas me convenció Así que por eso, chicos, se que están esperando el mundo Koala capítulo 4 Digo 3, 3, 3, 3, me confundí chicos Pero, ya viene pronto Y, se que también nos fue dando el preguntas y respuestas También, ya viene pronto Y bueno, este video no solo es de eso Porque, miren lo que tengo Aquí tenemos algo Una funda que dice Nintendo A ver si enfoca, ahí está Y les voy a mostrar que trae Aquí tenemos el cierre Con una mano está más difícil, chicos Así que se me tarda Después A ver chicos, vamos a abrir Ahí se va viendo algo Ahí se puede agarrar la cámara de manera que pueda Usar mis dos manos Que ya llego al tope Chicos, miren esto Nintendo Switch Si chicos, por fin tenemos la Nintendo Switch Esta es la Nintendo Switch Edition Lite Podemos ver la cámara Y no solo tenemos eso Aquí en mi cajón Puedo mostrar una otra cosa ¡Tarán! Smash Bros. Ultimate Para Nintendo Switch Así que sí, chicos Se vienen gameplays épicos De Nintendo Switch Así que, espérenlos Y pues bueno, chicos Este es el video Espero les haya gustado Y nos vemos en otra ocasión ¡Chao!